Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de mi Jarkodragon Recuerden, estamos en directo en Twitch, la plataforma morada Digo, le estamos petando en Twitch y para que sepan Voy a secar un poquito la toalla con mi cuerpo, ya saben como funciona Si, ya se, hay cosas raras Esto, antes que nada voy a bajarle la música al Minecraft porque estoy hasta las bolas Eh, ahí está Bueno, el tema señores Hola, Ordak Estamos en directo en Twitch, vale Para los que vean esto en Youtube Eh, tres cositas, vale He puesto, ayer les dije Y lo van a tener en Youtube dentro de tres días Que he puesto un sistema de ordenamiento de cofres mejor, vale Lo nuevo es que cambié todos los puntitos del Minecraft Del Soundcraft, los puntitos luminiscentes del Soundcraft Eh, por robeliscos, vale Por estos que se llamaban Crismon Arcane Hems Vale, ahora les muestro como se craftea todo Para quienes quieran He estado sacando, eh, las pelotitas del Soundcraft Y he estado poniendo de estos También he hecho obeliscos Pero los obeliscos los he puesto en otra zona Que son estos, eh, lápiz labial de perro Eh, ahí Y, eh, ¿esto lo tengo activado? Sí Eh, y también los he puesto en las entradas He hecho ascensores Eh, he puesto ascensores aquí Y he puesto también más obeliscos Como pueden ver en la parte de arriba Uy, eh, en todas las plataformas aéreas, vale También he utilizado los zapatos con antigravedad Que generan los bloques antigravedad Y he puesto en la parte de arriba Eh, todo esto Me, sí, ya sé Hay una chota en el cielo No, el dibujo no es Lo puse por accidente, vale Si ustedes llegan hasta aquí Van a ver que, eh, usando estas botas Que tienen Boyd Walker Hay lugares Bueno, les muestro Porque por ahí se fue Reparé toda la armadura de Zaumium Eh, si me pongo estas botas Puedo caminar sobre el mismo eje sin caerme Lo cual está súper bien Y es lo que me permitió poner las lámparas aquí Para que no esté tan oscuro en la parte de arriba, vale El tema es que si salto Me quedo en el bloque de arriba, vale Con estas botas Así que hay que tener cuidado con eso Eh, la otra cosa interesante Es que terminé el techo Puse Arcane Lamps aquí arriba Y también, eh, farmeé Loros, vale Por el tema de la cordura Ok Porque si no iba a terminar con la cordura en la mierda Y, eh, iba a estar todo el tiempo con la luz como apagada y tal Eh, voy a hacer la review del mod hoy en directo Eh, del mod ese que les dije que le faltaba información Ya lo aprendí todo Y le voy a hacer la review porque lo necesita el mod Eh, alguien que haga algo Porque está muy mal puesta la información Y está muy mal hecho Así que el creador se fue a tomar por saco Así que lo voy a hacer yo Eh, no cuesta nada Y la verdad va a ayudar mucho Y, eh, puse otro lápiz labial ahí La máquina de hacer feliz Eh, que tengo aquí arriba Ya casi está terminada Es la MAC 1 Tenemos hasta la MAC 11 Para hacer En este canal En... En esta serie Así que vamos bien Vamos muy bien También hice Crystalline Enderhem Voy a mostrarle los crafteos de cada cosa What? No, ¿qué? Ah, es jefe este Su puta madre, macho Es que justo escuché la explosión Sí, ahora tendría Duermo primero y después Después tal Tengo regeneración por el círculo mágico de abajo, chicos Es que sí que no se preocupen Voy a tomar un poquito de agua Antes de que deshidratarme Porque quiero estar bien para el capítulo Así que Ahí está Eh, dormimos Para que se haga de día Y ahora empezamos Bien Con todo lo que tenemos que empezar Eh... El tema Vamos para arriba Eh... Hoy quiero farmer cristales Porque quieren meterme lo antes posible Con el mod Eh... Ya hice las cosas Es más Puedo irme a un mundo En solitario Aunque creo que ya sé cómo hacer La de... El que riega los cultivos Eh... Creo que era Tierra y agua O aire y agua ¿Vale? Así que Con eso no se preocupen Eh... Aquí estamos Les iba a mostrar cómo se craftean Eh... 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 Este El lápiz labial de perro Creo que son tres cositas más Que les tengo que mostrar Este Que es la base Eh... 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 Que Básicamente les estoy mostrando Todo lo que Lo que Crafty ¿Vale? Así que Este no Vale Les muestro a partir de acá Este de aquí Es un ojo de Enderman Con todos cristales alrededor En la mesa de crafteo La arcane base Son ladrillos de piedra Y pepitas de oro La Crismon arcane gem Es la arcane base Con Crismon lamps Las Crismon lamps Son arcane base Pedra luminosa Cristal Y una perla de Enderman Salen seis Con este se hacen este Que son dos Salen seis Y con este lo mismo Mismo crafteo Reemplazando el del medio Sacan el Crismon obelisk Que es con lo que He iluminado Toda la casa El mods Es arcane lamps ¿Vale? Para los Fancy lamps O arcane lamps ¿Vale? El tema Eh... Esto ya casi lo tengo Lo único que tengo Que meterle Por abajo Es... Eh... Creo que dos O tres más De... Energy collector Eh... No Un energy collector Y lo demás De polvo de piedra luminosa Y ya tenemos Completo El Mark 1 Si nosotros ahora Le metemos diamantes Vamos a poder hacer Todo el sistema de cofres Eh... Súper rápido ¿Vale? Esto va a ir farmeando Cofres A lo loco Así que vamos a hacerlo Necesito Eh... Dijimos uno Así que uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Vale? Voy a meter esto Esto Y... También necesito Roca Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Perfecto Necesito Cristal Dos Tres No Con uno Me basta Perfecto Y necesito Eh... Piedra luminosa No Un bloque de diamante Que está Al frente Esto Perfecto Ahora Eh... Necesito uno más de estos Para después recordar Y ahora metemos Eh... Taca Taca Eh... No Primero El horno El horno primero Este lo ponemos abajo El diamante en el medio El cristal arriba Y esto así Y tenemos este Que este va Abajo Esto lo tengo Completo por arriba Ven que ya está todo Hecho Que tengo la entrada Del cofre por arriba Eh... En un futuro Creo que puedo conectar El cofre como tal Así que Súper bien Esto lo pongo aquí Este lo pongo aquí Y me falta solo uno En la parte de abajo Que vaya a saber Cómo lo voy a poner Eh... Porque no tengo Forma física Eh... De entrar por abajo Sin cagarla Eh... ¿Cómo le hago, no? Eh... Puedo No Lo que voy a hacer Miren Me voy a poner Las Voidwalker Estas No sé por qué Tengo desgastada La armadura Vale Eh... Me las voy a quitar ahora Vale Esto es lo que hacen Las Voidwalkers Vale Pues meten Meten Chicha Voy a entrar por aquí Creo que estos ya son Dos bloques Así que Ahí Voy caminando por el costado Y ahí Eh... Para esto sirven Las Voidwalkers Vale Para entrar por los costados Ahora vuelvo por aquí Y... Eh... Eh... Está Hacks No Voidwalker Eh... Listo Esto ya está Hay un bloque por aquí Hay otro bloque por aquí Y... Bueno Los de los costados Creo que no los voy a volver a tocar Así que está bien Tengo lleno de bloques encima Hay una verga La mano Sí Testículo Testículo Eh... Para que entiendan Vale Esto ahora mismo está generando A... A... Eternalis Fuel Como pueden ver Nosotros venimos por aquí Metemos la Eternalis Fuel Aquí dentro Eh... Y si nosotros sacamos Por ejemplo Podemos hacer bloques de diamante Eh... Aquí dentro Tarda Eh... Esto lo quito Y meto esto Tarda Eh... Un huevo más o menos Pero Funciona Así que Ahí lo tenemos Eso va a ir generando diamantes Creo que Eh... La generación del diamante Es 8000 Y 73000 Va rápido Hasta por ahí Vale Así que eso Eh... Con respecto a esto de aquí Eh... Voy a ver Si puedo sacar El de tierra Pero necesito más cristales Ok Este cristal Eh... Me cambió Vale Eh... Creo que este está siendo de viento En este momento Y no necesito de viento Así que Tal Me voy a formar cristales Y animales Ok Necesito Eh... Golden lazos Vale Y se hacen con niveles de experiencia Así que A gastar niveles de experiencia Eh... Tengo toda la casa iluminada ¿Por qué hice lo de la casa? Dirán ustedes Eh... Lo hice más que nada Para no cagarla Eh... Y... No Lo hice más que nada Para no cagarla Porque Había... Iban a haber tantas partículas Esas partículas Consumen mucho Tengo que sacarlas Del segundo piso todavía Consumen mucha memoria ¿Vale? Y tenía un montón Y me di cuenta Que iba a necesitar Eh... Mucha más RAM Porque el modeste Consume muchísima RAM Y... Eh... Básicamente lo cambié por eso No por otra cosa ¿Vale? Eh... Necesitaba algo Que no esté moviéndose Permanentemente Así que eso Eh... Me comí todos mis niveles De experiencia Se consiguen rápido En este pack de mods Por suerte Cada vez que hay una raid O algo por el estilo Eh... Consigo niveles Eh... De experiencia Por un tubo Todavía no ordené los cofres Me llevo esto Y esto Estos dos cristales Son súper importantes De ahora en más ¿Vale? Por... Por temas de... De calor y de humedad ¿Vale? La pulga maestra Hola Hola La pulga Eh... Voy a necesitar los cristales Porque el cristal de fuego Me da temperatura Que es para la barrita de abajo Sí, ya sé Este es asimétrico Pero porque la casa Es asimétrica ¿Vale? Eh... Y el de agua Porque necesito hidratación Si no me mete lentitud Y tal El de fuego El de calor Me... Si baja mucho la temperatura Ven que ahora está bajando la temperatura Me empiezo a congelar Y el de... Fuego Y el de... Si me aumenta mucho la temperatura Me calcino vivo No llega a matarme Pero... Eh... La lentitud Que me mete Es terrible Es muchísima Es más Voy a... Voy a tomar líquido Y no puedo estar mojado mucho tiempo Así que... Eh... El mod está muy bien pensado Pero vamos Estoy comiendo... Pepino Pepino Eh... ¿Por qué no puedo? Ah... Necesito tomar agua de... Agua clara Limpia ¿Vale? Límpida Eh... Necesito Entonces... Esto Miren Pic, pic, pic Ven como sube el agua de abajo Y me voy a pegar una secadita Ahí está Porque estoy mojadito Ahí está Ven Sencillo Esas barras las tengo que tratar de mantener como están ahora El calor y el intermedio El líquido Arriba Y el... El agua La humedad del cuerpo Aceptable, ¿no? Porque si no me da mucho frío O mucho calor Y no... No está bien Bueno El tema Eh... Vamos a farmer cristales Eh... Ta 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 Vamos un punto lejos Porque el tema es que al ser... Al ser mapa esto Generación nueva de terreno Me voy a ir a... Aquí Da un craft norte Creo que a partir de aquí No he explorado Eh... Y me parece bien Hay un tejón ahí al costado Sí, sí Me lo informan Me lo dicen Vamos a decir al costado Eh... Me tengo que meter en una cueva Mañana va a ser todo día de Dead by Die Light ¿Vale? Eh... Tengo muchas ganas de volver a jugar al juego Tengo miedo Eh... Después de esto nos vamos a jugar LOL Eh... Eh... Quiero sacar dos o tres grabaciones Esta que arme Y... Después de esto ir a jugar LOL Vamos... Básicamente eso Ok Eh... Sí Se buguea el cielo Voy a cambiar el pack de texturas Tenía ganas de meter el de... Los de Apocalipsis Minecraft ¿Vale? Por... Cuestiones de salud mental Porque este... Pack de texturas Me caga mucho Esto es... Esto es... Sí, esto es polvo y piedra luminosa No lo voy a dejar pasar Y esto es... Eh... ¿Esto qué es? Nada Unas flores a secas Esto se puede replantar O se puede... Se usa para algo esto ¿What? Del Advanced Alchemy Del Rustic Se hace Elixir of Velocidad Elixir of Velocidad Agua Eh... Vale Esto se replanta Como tal Se replanta Vale Lo voy a tener en cuenta Porque... Con el mod este Voy a poder hacer Un sistema de... De plantas Vamos a ver De hacerlo hoy Eh... Bastante autosuficiente Es de noche Y me está bajando La cordura Me baja la cordura Cada vez que... Tal Vale Close Bluff Esto ¿Qué hago con esto? Hay muchas cosas Que del pack de mods O que se me han olvidado Que no sé Esto no me sirve para nada No Eh... El tema de las flores Me dijeron que las... Me las ponga a ver Porque el mod este Tiene mucho de flores ¿Vale? Así que... Eh... Tal Voy a ir hasta allá Voy a buscar una cueva natural Ahora sí Eh... Va a hacer esto De aquí abajo Me imagino Me regenero Porque todavía tengo Un stack De... Debo de tener Stackado en mi cuerpo Mahou O magia Del Mahou Tsukai Que farmé Que se farmía Constantemente en la casa Ya saben Así que Esto es Sinabar Así que Me las llevo Eh... No quiero gastar este Quiero gastar este ¿Vale? No sé para qué es todavía Pero esto es Tungsteno Eh... Quiero Bajar Por algún lugar Bonitor Esto es una plantación Aquí en el medio De Trigo Ok Eh... Allá hay Media Dungeon Acá hay una cueva Semicueva ¿Vale? Me estoy mojando Mientras que no meta El cuerpo entero No me voy a mojar mucho Está empezando a hacer Eh... Calor No Ahora está en baja Lo de la temperatura Que esté en baja O en alta Eh... Son datos que tengo que tener Siempre en vuelta ¿No? Porque si se hace más grosa La... Si se engrosa mucho la... La barrita Me voy a cagar en vida Así que Eh... Voy a entrar por aquí Y voy a meter luz ¿Cómo meto luz? La mano Si dijiste que no querías antorchas Pues... A la vieja usanza Metiendo lava Además Me aumenta el calor En el cuerpo ¿Ven? Me deshidrato Pero me aumenta el calor Así que estamos bien Eh... Vale Voy bajando Quiero... Eh... Más que nada Que resuenen los cristales Con... Esto Perfecto Perfecto Una... Eh... Un sin salida Vale Vale Y... Aquí Perfecto Tengo la cordura en la mierda Van a empezar los sonidos molestos En cualquier momento Ahí empezaron Perfecto Eh... Necesito una cuevarda Si Pique demasiado rápido Lo sé Eh... Es más Vale El bloque Molesto es este De aquí enfrente Necesito bloques Esto si lo pongo aquí Me aparece este Y si lo quito Puedo bajar Hola Feliz cumpleaños atrasado Gracias Arkham Todo bien Por cierto Creo que estoy en el Discord Si te quieres pasar Eh... Si estoy metido en el Discord Por si quieres charlar ¿No? Joder El tema de... De la locura Eh... ¿Por qué no me muestra El minimapa? Día Topografía Que pleasures Me tendría que mostrar Bueno Enfrente tengo una cueva No, sorry Se te está Jodiendo el PC Arkham Como común Vale Estoy O deshidratado Tengo lentitud encima ¿Ven que me cuesta Como caminar? Creo que es Porque tiene miedo El personaje Vale Voy a subir la temperatura Y vamos a ver Que onda Dice que me está Bajando un huevo La temperatura Ah, no Estaba Con mucho líquido Encima Vale Esperen Ahí está Es que Lo de las cuevas Es raro ¿Vale? Es muy raro Ok Estoy cenando Con mi novia En su casa Y no tengo la computadora Mandale saludos A tu novio Que El otro día Lo escuché Tenía una Por lo menos Una buena voz No voy a decir voz No voy a decir voz muy bonita Pero tenía una buena voz Eh A ver ¿Esto es negro? What? ¿Qué pasó aquí? Hola Papita sin mayonesa ¿Todo bien? Eh Lava Algunos iluminan Algunos iluminan Con antorchas Yo ilumino con lava ¿Por qué? Porque puedo Vale Aquí no hay nada Lo del sonido Me está poniendo Eh Hasta las bolas Oh caray Cuando si está ronca Desde 39 Eh A ver No le digas que está ronca Pobrecita Al final va a ser que Voy a defender más A la novia de Arkham Que él XD Vale No es Pobre Que se mejore Si es así Su puta madre Vale Vale El tema Es que ahora me prendo fuego Con la lava Apenas me acerco ¿Vale? Por temas del calor Y humedad Así que No me puedo acercar mucho A la puñetera lava Me tengo que secar Eh El mod es Es jode 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 bastante ¿Por qué tengo tanto calor Ah porque hay más lava ahí? Eh Vale Vale ahí baja la temperatura Y me puedo acercar Joder Eso está ronca Jaja Pues que se mejore Que se mejore Me sube mucho La temperatura Acerca de la lava Tengo que estar A tres metros Eh Uff Bueno Esto es Mineral de plomo Que no tengo Ni he tenido Así que Me lo llevo Eh Bueno No quiero hacer No quiero hacer No quiero hacer tanto quilombo Con la lava ¿Saben? No sé por qué hay tanto Dios Qué mod Más molesto A mí ya me hubiera hartado El de Sí El sonido ¿No? Sí Yo estoy hasta las bolas También Es que el sonido El sonido De la locura Uff Hasta las bolas Creo que Lo voy a quitar del mod Simplemente por el sonido Porque Uff Hay que hacer serie Con algo así Eh Hay que estar enfermo Para hacer serie Con algo así Vale Vale Lo que yo quiero Son cristales La cordura En la mierda Muy bien El día que le metan Pastillas de cordura A este mod Flipa Eh 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 Puedo bajar Un poquito más Hacer un agujero aquí Meterla al lado aquí Sube la temperatura Baja el agua Dejo que baje un poquito más Y puedo entrar por aquí Perfecto Baja la temperatura Hay luz No hay cristales Me cago En su hermana En mil años Si me ha hecho Quiero cristales ¿Tú? Si supuestamente Estoy en una zona Inexplorada ¿No? Pero Eh Si Podría Ir hacia el norte Un poquito Podría un poquito Hacia el norte Para allá es A ver si encuentro Si descubro Esto es oro Esto es oro Compacto Y mucho Y mucho Plomo No sé si es del minecraft No Es del railcraft Todo este plomo No sé por qué aparece Tanto Pero bueno Eh Quito el tin Quito la piedra Eh Pursing Tin Che Y el plomo Vale Y el oro También me lo llevo Vale Vale Voy a meter Cosas en la mochila Me tengo que acostumbrar A llevarme siempre Un animal En uno de los lazos Porque El sonido De La locura Es Tanto Cacojones Iba a decir algo Pero no Porque Puesto por semana Eh Este no Vale Vale ¿Ustedes bien? Si ven Ven mejor que yo Su madre Eh Creeper de muchas cabezas Vale Bueno Es que esta espada Tiene chicha Y mucha chicha Che macho También hay cristal Es tu Vale Hacia el norte Vamos a picar Hacia allá Eh Esto es tu Bueno Aquí hay una red de cuevas Pero hay del soundcraft No de lo que necesito yo Tú Eh Vale Aquí hay luz De lava Parece ser Aquí hay una red de cuevas Que quizás se encuentre aquí No Vale ¿Puedo pasar? Sí Bien La temperatura sigue bajando Vamos bien Bueno Está Ahí está la baja Así que no hay Tanto problema Me encanta Que había encontrado Un huevo de cristales Hace La vez pasada Los piqué Los rompí Como un Cacho marmota Y ahora no hay Más Que Perfecto Me estoy mojando Me estoy mojando Y ya empiezo Y ya empiezo a andar lento Porque me mojé Esta toalla está en la mierda Vale Y esta no Vale Y ya están las dos toallas En la mierda Vale Me tengo que acercar a la lava Para bajar Esto Vale Vale Y esta Ahí está Me acerco Me alejo Vale Vale Me acerco Me alejo Vale Vale ¿Cómo controlo el mod Sha? XD Lava Cristal ¿Qué leches es esto? Telirium ¿De qué mod? Vale Del Forge Your World Esto es Dense Reston Que me lo llevo Porque es al fin y al cabo Mucho MC La Reston deja bastante Y todo lo que pueda Adelantar en MC Viene bien Che macho No entiendo Por qué no aparecen Los cristales Del capítulo anterior A ver J Porque estoy No Estoy aquí What? No tendrían que Tense ore de oro Su puta madre Eh Eso sí Minerales difíciles de conseguir Tengo por un tubo Pero Ojo Ojo Como llené las dos toallas Tú Vale Vamos Para allá Vale El pico este aguanta Porque no sé si va a aguantar Por ahí se spawnean en otra En otra altura Vale Cosa que no sé Voy a seguir picando por aquí En recto A ver si encuentro algo Yo me imagino que yendo hacia el norte Pasarán a aparecer Esto es telirium Que me lo llevo Porque es buen ore Es muy buen ore Eh Esto lo paso para arriba Para arriba Luego para arriba Para arriba Y para arriba Vale Decí que tengo las mochilas Las ordena su hermana Pero tengo las mochilas Vale O su novia Como tú veas Vale Ahí hay otra red de cuevas Hacia la derecha El tema es que se tienen que spawnear En En cuevas naturales Los cristales estos Y eso es lo que jode Vale Aquí ya se tendría que spawnear Naturalmente Gucci O no Vale Ahí Por allá hay cueva Esto es Lapislazulidense Vale Me lo voy a quedar Está subiendo mucho la temperatura Vamos a hacer una No Voy a pasarme las toallas húmedas Perfecto Hay que ir controlando así El tema de la Y necesito Agua Porque estoy deshidratado El mod está bueno En cuanto a todas las cosas Que les tienes que prestar atención Me gustaría Que haya una forma de De tenerlo mejor controlado Pero Vamos que el mod está súper bien Tiro esto Y tiro esto Para meterte en una cueva Si es un desafío Antes no Antes En cueva ¿Qué es eso? Súper easy Easy ¿Y si saben? Vale Me llevo esto Esto lo quito Es más Este mod Lo metes en un UHC La de lágrimas Que correrían tú Esto lo meto Estaba pensando Abrir un servidor De UHC Con mods Pero claro Después es Ah Vale Esperen 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 Que esto está interesante ¿Qué leches es eso? Ah Me voy a fijar Si Si salen cristales En esta vaina Creo que Sé lo que Que hay enfrente Pero no sé Si está hacia arriba O hacia abajo Creo que está hacia abajo Aquí No Era hacia arriba Acá está Poner roque Voy a subir Tiré la toalla Sí Vale Vale Tendría que ir A la derecha Para farmear Los Fucking cristales Voy a terminar El primer episodio Arriba ¿Vale? Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y la puta madre Y nos vemos en el siguiente Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau